tiempo de encuentro es el caso en el cual tenemos dos móviles dos móviles uno de velocidad B1 otro móvil de velocidad B2 notemos que van en sentidos contrarios están separados en un inicio supongamos que están separados en una distancia D distancia de separación el llamado tiempo de encuentro tiempo de encuentro va a estar dado por distancia de separación sobre la suma de las velocidades tiempo de encuentro distancia sobre la suma de las velocidades diapositiva ¡Adiós! Gracias.